Ya, mi almuerzo de hoy día, voy a intentar comer ensaladas de nuevo Ya, mi almuerzo de hoy día, voy a intentar comer ensaladas de nuevo ¡Holi! No le he grabado casi nada, ya son las 4 de la tarde y yo estaba haciendo los paquetes de hoy día y almorcé almorcé ensalada porque en verdad como que quiero, quiero, de verdad quiero comer decente, entre comillas así que vamos por eso, vamos por eso y hoy día tengo que ir a Turfus, pero no sé en realidad, no sé si pasar el tiro o no porque igual no son tantos los paquetes, entonces no sé si iré el miércoles o hoy día y tengo que pasar al supermercado hoy día, sí o sí porque me faltan cosas de necesito comprar desodorante, champú, todo ese tipo de cosas así que voy a pasar de una y comprarlo todo junto ¿Qué más? Eso Esta semana voy a ver a un amigo que yo creo que lo voy a intentar grabar de cuando yo estaba en la universidad éramos como súper 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 amigos así pero uña y mugre todos los días hacían trabajo junto todo el día junto, en la universidad teníamos los mismos horarios todo igual, andábamos para arriba y bajamos juntos y después de terminar la universidad él se tuvo que ir, se fue a Estados Unidos bueno, andaba en Buenos Aires, en Argentina estaba en Honduras creo y ahora llegó a Chile entonces me dijo que si nos juntábamos esta semana y dije que obvio así que yo creo que en la semana lo van a ver se llama Freddy y él también ve los videos y todo eso y me dice, sí, te he estado siguiendo para cachar que esté tu vida y todo porque en verdad no hablamos mucho como que se perdió un poco la comunicación pero obviamente el cariño siempre ha estado y obvio que quiero verlo y todo eso así que no sé qué más les puedo contar de hoy día no ha sido muy productivo bueno, en la imprenta muchísimo trabajo hoy día por lo menos a full, full, full todo el rato así que como que no pude grabar ni nada hay un niño que me está mirando desde abajo porque no entiende porque estoy como con la cámara encendida oh, qué vergüenza pero ahora se entró al banco qué risa pero quedo así como que ¿por qué? y eso así que bueno eso llevo hasta ahora que no sé qué me le puedo contar a lo mejor voy a pasar donde mi tía un rato más no donde la María la sea donde traía a donde está su oficina y eso hasta ahora pero no sé no sé estoy tomando como más agua y todas esas cosas porque ustedes me ponen así como pero Katy, ¿qué pasó con la dieta? en verdad no sé no sé se fue a las pailas todo se fue a las pailas y eso y parece el pino no me ha hablado hoy día así que asumo que no va a venir porque ya son las 4 y ya no me habló como para venir hoy día y él sabía que estaba acá así que si no me habló tendrá cosas que hacer y mañana voy a irme a hacer las uñas al salón Aires ¿Aires creo que se llama? sí y que me dijeron que fuera y todo de nuevo así que voy a ir obviamente porque allá me regalonean mucho ¡Holi! ya son las 5 de la tarde y voy de 5 a 6 donde mi tía y tenía planes de salir pero no voy a salir nada así que voy a ir a la oficina un rato allá de mi tía a tomar un cafecito y después de que pasar al supermercado me ir a la casa a editar porque tengo mucho que editar así que eso después les sigo contando yo creo que allá porque no sé en realidad qué voy a hacer lo único que sé es que tengo que pasar al Jumbo a comprar pero eso nomás tengo claro ¡Holi! llegué a mi casa les voy a contar que fui donde mi tía un rato fue como de 5 a 6 y después ella tenía que ir a la notaría así que se fue y ¿qué hice después? ah, pasé al supermercado ahora luego les muestro lo que compré que ah, sí lo tengo acá se lo voy a mostrar al tiro pan perfecto compré jamón ay, que está lleno de bolsas pero este jamón de pechuga de pavo ahumado compré acondicionador compré champú ahí compré desodorante que es la cosa que me faltaban bueno en realidad no me faltaban porque se estaban acabando y un bifásico de neutrógena que me costó casi los 5 mil pesos en el supermercado 4 mil 6 4 mil 4 algo así así que esas son las cositas que compré ahora me llegó esta cajita de kawaii box que la pedí el mes pasado en realidad pero ¿cómo se llama esto? yo la pedí con mi dinero no me lo mandaron ni nada así que quiero ver qué tal para poder mostrársela no la he abierto aún así que quiero hacer como una no sé primera impresión de la cajita de kawaii box se supone que trae como pura chuchería he visto yo que trae stickers llavero ese tipo de cosas así que vamos a ver qué show qué tal y ahora me voy a ir a hacer tengo ganas de comer atún con lechugo así que yo creo que eso es lo que voy a hacer ahora para tomar dansecita y eso porque estoy intentando comer bien como ya les dije ya les dije así que vamos a ver hasta cuándo dura porque no hay mucho lo que me dura ese tipo de cosas pero por último intentarlo yo creo que está bien o no sí no sí no por fin me hice un atún con lechuga que esto es lo que voy a comer de once y agua estamos cambiando la bebida por el agua y el sushi por atún con lechuga lo de todas las tardes llevar para ustedes o sea editar para ustedes y aquí ¿qué es lo que tengo? ay no mi rostro masa 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 que lleno ay porque eres tan bello oh Maxi me mira de reojo Maxi la verdad es que sigo aquí editando obviamente y todo eso ay les quería comentar que mañana me voy ah pues eso les dije que me iba a ir a hacer las uñas mañana a Aires y lo otro que les iba a comentar ay que ustedes me decían muchos de ustedes me decían que Katy por favor ponele fecha a los videos y no sé qué y ahora que le pongo fecha a los videos resulta que me dicen Katy estás muy atrasada yo en verdad sé que estoy atrasada con los videos pero no sé lo intento de verdad que lo intento me vengo antes del trabajo para poder editar y todo eso y hago mi máximo esfuerzo para poder tenerle videos diarios y todo eso en serio que lo intento mucho pero igual como que me habla de que Katy que monta el día que monta el día de verdad hago todo lo que puedo todo lo que puedo lo hago así que no sé como que igual me habla como que fome pero no sé o sea siento yo que como que no se conformaran como con tener vlogs diarios o sea si no están al día como que no sirven entonces no sé igual me habla como que siento que hoy bien me hice la ceja un poco más gruesa me distraen en la cámara pero sí ahí se ve que estoy editando así que ven ven si trabajo ahora me voy a duchar sí para que no se me haga tarde me quiero duchar poner pijama bueno la parte de arriba ya me la puse pero me quiero poner la parte de abajo y pantuflas porque todavía ando con zapatos así que quiero hacer eso y dejar quiero intentar dejar varios vlogs arriba como para no irme atrasando o a lo mejor poder subir como de a dos vlogs diarios o sea para como ponerme al día no lo sé me canso y me había pintado la uña hace como dos días y ya como que me la estoy sacando entonces que lata o sea ya pintarlas de nuevo así que bueno y hoy día como vieron comí decente yes 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 porque me cuesta en serio me cuesta pero porque soy muy antojadiza es como ay quiero esto ay quiero lo otro ay voy a comprar esto voy a comprar lo otro y es como que todo el tiempo que quiero que no sé no sé ay por dios Katherine pero sí hoy día intenté comer bien y todo eso así que vamos a ver cómo funciona durante los otros días ay lo otro que le iba a contar que yo hace mucho ¿se acuerdan que les dije que quería un planner que no sé qué? ya estoy en contacto con la página y me dieron me parece mucho que son 100 dólares para poder encargar el planner pero el que yo quiero no está disponible así que yo creo que voy a tener que seguir esperando pero sí ay qué emoción porque quiero hacerle videos de planner porque a mí me encantan y estoy esperando el mío porque ya he comprado algunas cositas y otro que la tienda Pina Store me dio otras cosas para que yo las muestra como en un haul y todo eso así que quiero hacerle un video bien chorín que sea como de como planifico es que en verdad me hace falta el planner porque yo soy una persona que hace muchas cosas durante el día y se tienden a olvidar entonces necesito como que ir anotando todos los días lo que tengo que hacer y más si es con decoración y todo eso porque a mí me encanta así que eso voy a intentar hacer ahora y estaba como tratando de hacer el pedido con ello para que me enviaran el planner y todo eso pero el que quiero no está y me da tanta rabia porque he esperado mucho tiempo para poder comprarlo y ahora que como que lo conseguí como que no no está disponible así que me duele mucho la mano el brazo no 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 ojalá hoy día acostarme temprano porque no sé pero tengo más sueño en lo normal holi me acabo de dar cuenta que no seguí blogueando nada después que me duche pero sí estuve viendo un programa de DJs donde tienen invitados y todas esas cosas y a lo mejor la próxima semana voy para allá pero no es nada confirmado todavía pero sí eso ahora me duché me peiné me sé que el pelo me puse a ver eso estaba viendo unos videos en YouTube y ahora me voy a acostar porque es tarde son como las once y media y me quedé pegada viendo eso así que estoy lista para dormirme me duermo aquí el pelo voy a ver papá la deriva ahora así que me aprovecho de despedir muchas gracias por verme y eso nos vemos mañana en el siguiente vlog chuuu un maximiliano un príncipe bebes la gringa tanto la etica un placer mhm Sí, sí, sí.